Irina Baeva anticipó su regreso a México porque tiene miedo a que Gabriel Soto la deje por otra. Te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. Y es que Irina Baeva ha decidido regresar antes de tiempo porque Gabriel Soto parece que anda por allí de coqueto y esto no le gustó para nada. Y esto pues luego de haber anunciado que se iba a los Estados Unidos para prepararse en su carrera artística. Esta actriz de origen ruso anticipó su regreso a México como ustedes se están enterando pues debido a que le llegaron algunos rumores que su galán está algo entusiasmado con una integrante de la telenovela donde él está participando. Te acuerdas de mí. Entonces fue a mediados de septiembre cuando la rusa así aseguró y anunció que se iba a ir a la ciudad de Nueva York que se iba a mudar para allá, que se iba a mudar a tomar unos talleres de actuación y también aseguraba que iba a aprovechar la estancia en este país para mejorar su inglés, para perfeccionar su inglés. Entonces si bien había dicho entonces que la estancia en ese país vecino no sería menor a seis meses, esta vez nos ha sorprendido porque de la nada, de la nada sin decir nada, ella decidió regresar a México luego de que a sus oídos le llegara una versión de que su novio Gabriel Soto andaba pues muy sospechoso, muy ahí muy cerquita con la protagonista de la telenovela donde trabaja. Esto obviamente le encendió las alarmas a la rusa que se puso muy celosa y bajo el antecedente que tiene Gabriel Soto que suele involucrarse sentimentalmente con sus compañeras de trabajo. Baeva no se quiso arriesgar y no quiso esperar más y regresó entonces a México a vigilarlo de cerquita y así como Soto conoció a Baeva en una de las telenovelas donde trabajaron juntos para después incluso verle la cara a Geraldine Bazán, ahora la actriz parece estar allí sospechando que le pudiese suceder a ella también lo mismo, teme que le pueda pasar lo mismo y por eso puso pies en la tierra azteca para prevenir cualquier tipo de riesgo. O sea, mejor de cerquita por si acaso mejor me quedo acá, ¿no? Diría Irina Baeva. Al parecer pues Gabriel Soto está tan enfocado en su trabajo en esta nueva telenovela que se comentó incluso que se comenzó a grabar en el mes de agosto y que él ni siquiera fue capaz de ir al aeropuerto a recoger a Irina Baeva. Pues así es lo que se ha dado a conocer, no le importó entonces que su novia no ha estado en México por lo menos el pasado mes de septiembre y no, pese a lo que siempre han demostrado que son como muy melosos ellos, pues él no la fue a buscar, está muy centrado en su trabajo y ella quiso confirmar en persona que si había algo entonces entre él y la protagonista de la telenovela, ¿te acuerdas de mí? Está conocida como Fátima Molina, ella quiso verificar que entonces entre ellos no exista más que una relación de trabajo a pesar que la persona que se lo comentó es de su alta confianza y la alertó de que entre ellos podría haber algo más. ¿Será que Gabriel Soto anda en esas andanzas? Pues ella decidió entonces traer a Mecate Corto a su actual galán porque aunque ella sea rusa ella está muy clara en ese dicho que dice cuando el río suena agua lleva, así que cualquier momento esta situación puede convertirse en realidad y mejor dijo de cerquita me veo más bonita. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, déjenme sus comentarios y recuerden como siempre les digo que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer, suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.